Y el ex jefe de Odebrecht en Perú, el señor Jorge Barata, entregó a los fiscales las llamadas rutas del dinero que utilizaba esta empresa brasileña para repartir entre los políticos peruanos. Yo no puedo dar respuestas específicas, pero sí ha respondido todas las preguntas que han sido formuladas respecto a la ruta del dinero y lo que puedo manifestar claramente es que las hipótesis de investigación del Ministerio Público se vienen comprobando. El escándalo de corrupción salpica al ex presidente peruano Alan García, quien se suicidó antes de ser detenido la semana pasada.